¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me sueles, que sueles, que sueles! Buenos días Bueno, estamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! 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 Los tiempos de tu amor Son que su nombre Los que se alejan Los tiempos de tu amor Los que son de ti Y adoran Escúchalo Y la chica de tu amor ¡Oh, oh, oh, oh! Los tiempos de tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Verónica! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 Si de mi corazón me sube, si de mi corazón me sube, si de mi corazón me sube ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy a dejar de ser! ¡Ay, cómo me lo voy Como me duele, hija delante Ay, como me duele, hija delante Ay, como me duele, hija delante Ay, como me duele, hija delante ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Aquí estamos en la Argentina, García Dere! ¡Salud, salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 6-7-7-7-7! ¡Gracias! ¡Coraz! ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Primera vez! Estoy llorando Ahora por otro lado ¡Y vamos a pasar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y recibo este! ¡Panadas de acera! ¡Las originales! ¡Panadas de acera! ¡Y ahora! ¡Gracias! 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 Me pido bien de esa hora Y a mí me quieres ver Oh, oh, oh Tú eres mi mamita, mi mamita, mi mamita Mamita, mamita, mi mamita Mamita, mamita, mi mamita Tú eres mi mamita, mi mamita, mi mamita Mamita, mamita, mi mamita No como otra que tenga su figura Con mi boda, para que no enamora Que tú queriste ser de amor Tú para lo mejor, que tú es mi espalda Tú eres su madre, tú eres su madre Ay, qué rica, eh Lo que hace el trago Sí, acá estamos ocupando también, ¿verdad? Hoy un saludo, ¿verdad? Mi profesión, mi profesión, mi profesión, mi profesión Tejimos a favor de graduar de la universidad Un abrazo para ti, amigo Sí, mamita, mi profesión ¡Adiós, mi profesión, mi profesión, mi profesión ¡Ay, amor! Mi profesión, mi profesión Cuando nace Victor Pia,今年, en el perro Inem barro, ¿verdad? ¡Adiós, mi profesión! ¡Ay, recibir! Algarro, ¿verdad? ¡Favor시고! ¡Favorisce! ¡Favorote! ¡Favor święiditame! ¡Favorote! ¡Favorite! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que el gusano estaría bien para él o un reggaetón. Muy fuerte. Reggaetón. Ahora. Un reggaetón, ¿sí? Una por una. Una por una. Llego y esto sabe. Oye. Oye, por mí. Siente el choque. 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 Ella quiere seguir. No ha sido suficiente para ella. Mami, me atas. Tú la vas a superar en la noticia con toda superación, mami. Cántame, cántame esta canción. Ay, cómo me duele dejar de muerte. Cérdate la canción. Ay, buenísimo. Acá me quedó. Tendrán. Ok. Entonces, suena, 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 suena. Tendrán, suena, 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 suena. Tendrán, suena, 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 suena. ¡Gracias! ¿Qué? ¡El que viene! ¡Escuchame! ¡Suscríbete! 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 ¡Vete la tercera! ¡Déjale pasar, por favor! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Pero ahora sí quiero ayudarte! ¡Ven para acá! 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 ¡Ana, amiga! ¿Dónde está? ¡Mamacita! Estamos trabajando. Tampoco te me echones. ¿Ok? ¡Avanza nomás! ¡Ven para acá! 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 ¡Ella viene desde Nueva York! ¡Quince! ¡Chata! ¡Chata! ¡Tienes a dos! ¡Votenme ellos! ¡Papi! ¡A los Grand Show! ¡Ellos vienen desde el Grand Show! ¡Los dos! ¡Puto Guadalupe y el otro también! ¡Aquí! ¡A ella quiere una levantada de esas de circo! ¡Yo no quiero nada de calmados! ¡Ok! ¡Mi amor! ¡Te estamos tomando a todos! ¡A la que van arriba en el techo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Solidís! ¡ matrix! Aquí también de Blanche enалось! ¡InstrORTER! ¡Instrumental! 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 ¡La bandidora! 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 ¡Suave, suave! ¡Dios mío! ¡Mídate la presión a la señora! ¡Urgentemente, por favor! ¡Lleva a la ambulancia! ¡Eso es vida! ¡El resto es mentira! ¡Qué rica tú! A ver, mami... ¡Ella se está sacando de ropa! ¿Para qué te vas? ¡Tu papá! ¡No te muevas! ¡Ven por acá, Moreno! ¡Ven por acá, Moreno! ¡Ahora si quieres te pongo a Juan Juan! ¡El canta! ¡Ay, abuela, amor! ¡Con otra mensura! Karina, ¿puedes dar permiso una vez más? ¡Permitido! ¡A tu señal! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá, papi! ¡Pobrecito, tu papá! ¡Ya te da permiso! ¡Factura, factura, factura, caballero! ¡No va a pasar nada, tu papá! ¡Sigue nomás! ¡No va a pasar nada! ¡Ah, pero en Provincia, así como te sueltas, ¿no? ¡Tupando! ¡Ah, sí! ¡Ok, ok, ok! ¡Provincia, sí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La fe, la fe! ¡La fe mueve montaña, poquita! ¡Estaba haciendo las coordinaciones de momento para que el show salva espectacular! ¡Entonces! ¡Y ahora! ¡Dice así, mi amor! ¡Aquí va a vivir en el pecho, papi! ¡A lo del show! Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Cipolum! E-L-L-L-L-L-Toma, toma, toma, economy 006 E-L-L-L-L-L-L-L-L-Toma, toma, economy 006 E-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L ¡T crispús. pushing. Toma, tehdere nadř�rees. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, señor de ley, cuando use por favor.